La Guaracha movida la goza en el Japón La Guaracha movida se goza en el Japón Lo mismo que en la China lo baila en acordeón Lo mismo que en la China lo baila en acordeón Me voy pa' la China Lo, 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 lo Me voy pa' la China Pa' la China me voy A comerlo A gozar en la China A guarachar en la China yo me voy Lo, 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 lo Pa' la China me voy A gozar en la China yo me voy Ahí a gozar A gozar en la China yo me voy Yo me voy a gozar Palamba mucho bueno Los limos en la cordón Palamba mucho bueno 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 La guaracha movida se goza en el Japón, lo mismo que en la China lo baila en acordeón, lo mismo que en la China lo baila en acordeón. Yo me voy, yo me voy, yo me voy para la China, voy a bailar, voy a guaracha, yo me voy para la China, yo me voy para la China, lo como el lobo, lo que en Belé con, 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 Yo me voy pa' la China Yo me voy pa' la China ¡Yo me voy pa' la China! Yo me Ay yo me voy Ay yo me voy Ay yo me voy ¡Bum, bum, 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 bum!